Cuando la sábila absorbe demasiada energía negativa y la tierra no logra transmutarla rápidamente, la sábila muere secándose o pudriéndose. Esta tiene la capacidad de absorber malas energías, espanta lo negativo, aleja envidias, elimina mal de ojo y atrave la buena suerte. Si se daña y aún puede salvarla, siéntrala de nuevo en tierra nueva o compra tu sábila para prepararla para la buena suerte. Límpiala con incienso diciendo, esta sábila está purificada y preparada para recibir los poderes divinos de protección contra el mal. Usa un listón rojo para hacer un moño, lo más cerca de la tierra. Este simboliza el rechazo de las energías negativas. El color rojo bloqueó y evita que las malas vibras entren a tu hogar o negocio. La sábila por sí misma no podrá convertir lo negativo en positivo, sino que lo manda por su raíz a la tierra para que ésta lo haga. Coloca tres monedas de cualquier denominación formando un triángulo. Toma una vela blanca y la vas a encender mientras repites. Hermosa sábila, que cuentas con el poder de protección, sanación y prosperidad. Te activo para que traigas a mi hogar trabajo, negocios, abundancia y buena suerte. Aleja de mi hogar toda negatividad que me pueda ser enviada. Amado creador, agradezco este hermoso regalo de tu bendita creación, pues a través de ellos nos brindas amor y sanación. Gracias, esta sábila ahora es tu escudo protector contra el mal. Ubícala al lado derecho de la entrada, de modo que al entrar o acercarse a alguien, ella esté de su lado izquierdo absorbiendo así todo lo negativo que quiera entrar en tu casa o negocio. Cuídala y cuando veas que crezca, así también crecerá tu suerte.